a ver Ida guey ponte alla y te vamos a poner un buen embase en la cabeza no be una ficha pero abajo abajo no te voy a aventar esto para aca porque lo voy a dejar bien lejos porque este va a estar bien chiquito y no va a estar bien parado pero a que le tiramos a la leña al tronco de arriba no 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 andan a estar de bien me tome no andan a de abajo no no hay nada aquí no hay ley ahí está el traste verde aquel que hay allá de cloro allá está el cloro el cloro que está allá derecho a la mariposa el otro grabando dale ya hijo de la se mueve al bote ese del ala que está ahí tirado y le vas a dar al ar al del cloro wey no hombre se le movió ya se quedó hasta sordo ya ten guardala la soya rajama no le hicieron la caca o esta van a venir wey nos andan buscando que nos entramos nomás si si son el chido wey ya tenía una en el tomate y cabeza un riflecito wey 1200 el riflecito wey acá nos lanzamos a tampico por otras viejo viejo dile al niño que te acompañe al carro para que traiga mi cartera por favor dile a este nicoge chau no